Los transportistas, los mayores beneficiados con este libramiento que el día de hoy se está cumpliendo porque ya no va a ser promesa, hoy es una realidad para campesinos, para transportistas, para estudiantes y para todas las familias de este municipio, ya no es un sueño, es una realidad que nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores nos haya dado la mano, y que digo la mano señores, el cuerpo completo con habernos beneficiado con este libramiento tan importante que es para el municipio y la región de la montaña. Le damos sinceramente las gracias, señor gobernador, por haber hecho esta grande obra en este municipio tan importante que es el corazón de la montaña. Sus amigos, los transportistas, queremos agradecerle por este gran gesto que sabemos que desde hace más de 15 años nos habían venido prometiendo este libramiento y el día de hoy se va a hacer una realidad.